Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial del Lavado de Manos. En Bluefields Indian and Caribbean University, Biku, en su recinto en Bluefields, este efeméride no pasó por desapercibido. Estudiantes de la carrera de medicina promovieron una feria informativa para explicar paso a paso la manera correcta del lavado de manos. La actividad se trata de un lavatón de manos, o sea, refiriéndose a que nos estamos comprometiendo a lavar las manos y siempre a transmitir el mensaje a otras personas que no pudieron estar aquí. ¿Por qué es importante lavarse las manos? Bueno, es muy importante lavarse las manos porque, como todos sabemos, en todo lo que tocamos hay microbios y bacterias que producen muchas enfermedades infecciosas, como la diarrea, gripe, todo. Entonces nosotros, lavando las manos, adecuadamente evitamos contagiarnos de estas enfermedades. ¿En qué momento uno debe lavarse las manos? Porque lo que no se nos debe pasar de alto es después de salir del baño, antes de consumir cualquier alimento. Cuando cambiamos el pañal del bebé también hay que lavarnos las manos. Cuando manipulamos dinero, cuando cerraduras de nuestras casas o de los baños, en especial que lo damos en contacto constitucionalmente con esto. Entonces tenemos que lavarnos. Estos son los momentos críticos que no se nos dejan de olvidar, pero sin embargo hay otros que nos pasan desapercibidos, pero los más importantes son estos. El evento estuvo presidido por representantes de BICU, Blue Energy, Alcaldía de Bluefields y el gobierno regional. La Escuela de Medicina, apoyándose en sus alumnos y docentes, ha decidido organizar este lavatón que pretende sensibilizarnos a todas y todos en este ámbito del lavado de manos de forma sistemática y de la forma adecuada. Se han desarrollado una serie de actividades que demuestran el potencial que tienen estos estudiantes y estos docentes, que alberga esta alma mater que al mismo tiempo los cultiva y los desarrolla en un espacio saludable en todos los sentidos y que permite que con nuestros propios esfuerzos avancemos en estrategias como es el lavado de manos para cambiar los indicadores de salud. Nuestra universidad, en su visión de poder contribuir al desarrollo de la región, reconoce la importancia que tiene la salud para todos los procesos que se hacen en esta sociedad, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Y por ende tenemos la carrera de enfermería, tenemos la carrera de medicina, pero también estamos conscientes que hay que hacer no solo formación profesional, también hay que hacer actividades de extensión, necesitamos llegar a la población más amplia y a tomar medidas preventivas para poder preservar la salud que tenemos. Sin lugar a dudas, el lavado de manos, como se ha investigado y se ha ratificado en numerosos espacios, es una medida que ayuda mucho a la salud y sabemos que sin salud no hay vida. Sin lugar a dudas, el lavado de manos es muy importante para prevenir algunas enfermedades. Creo que el lema de este año le sale muy bien a los muchachos de medicina, que es una receta para la salud, mano limpia, una receta para la salud, ¿verdad? Y ellos están promoviendo eso. La meta de ellos es alcanzar la mayor cantidad de personas que se laven la mano en este lapso de tiempo que ellos estén con el evento. Si uno no se lava las manos, ¿qué problemas puede tener de salud? Las manos agarrean, hay muchos problemas de salud que podemos tener, desde un problema estomacal, diarrea, que es lo más frecuente, ¿verdad? Hasta problemas respiratorios, ¿verdad? Entonces, hepatitis, hay muchas enfermedades que se puedan transmitir, pero lo más común son los diarreicos y de vía respiratoria. Toma el jabón y se hunda jabón lo suficiente como para que eche espuma bastante y se pueda ir a lavar las manos. Luego, frota la palma de las manos, bien, en las manos, y posteriormente, en el dorso de la mano, con la otra mano, entonces, frota de esta manera, de arriba hacia abajo e igual en la otra mano. Luego, viene y toma el dedo con la otra mano y lo frota circular. Igual en todos los dedos y en la otra mano. Con esta mano, frota lo que es la muñeca, igual en toda la mano y en la otra. Y, si han dañido, es recomendable de que se lo saca y se lave bien el dedo de forma circular. Luego, se enjuaga las manos, pero así, así, así mismo. Para, ¿por qué se hace de esta manera? Porque cuando nosotros lavamos de esta manera, todo el agua que se nos está cobriendo. Les informó Neide Dickson.